Con su permiso, Mesa Directiva, Presidenta. Pues sumarme a esta iniciativa del compañero diputado Obado, hemos presentado con anterioridad igual una iniciativa parecida, pero dirigida más bien a regular los objetos que se reciben en estas casas de empeño. Nosotros creemos que hoy la mayor queja de los ciudadanos es que cuando les sustraen algo en sus propiedades, de pronto en esas casas de empeño encuentran sus propiedades y eso es lo que adolece a la ciudadanía. La iniciativa que he presentado con anterioridad va más encaminada a proteger y a darle seguridad a los que de una u otra manera ven sus objetos personales que habían sido sustraídos en una casa de empeño. Cuando no hay actualmente el proceso legal para poderles dar a esas casas de empeño una sanción como marca o debiera marcar la ley en cuestión penal. Entonces, yo veo la iniciativa bastante positiva, protegiendo a los ciudadanos y creo que podemos conjuntar esfuerzos en las comisiones que ha sido turnada para que tanto a los ciudadanos como a las propias casas de empeño, para que los objetos que reciben, por supuesto, estén garantizados de la procedencia que tienen y que no se culmine un acto delictivo como es la sustracción de objetos, no culmine en una casa de empeño, en dándole facultades prácticamente a quien tiene ese objeto, a volverlo a revender cuando ha sido sustraído y que incluso consta en expedientes ante el Ministerio Público o ante la Autoridad Judicial. Entonces, vamos a darle prontitud a este tema. Aplaudo el que mis compañeros diputados estén atentos y estén bien en este tema y que podamos sumar esfuerzos para que salga ya una muy buena resolución y que podamos darle certidumbre al tema de las casas de empeño ya en Quintana Roo.